Si tu app de accesorios de Xbox no se abre en Windows 11 y Windows 10, se cierra al intentar abrirla o se congela. Esto sucede porque el app de accesorios de Xbox se corrompió o se dañó después de una actualización, por lo que en esta guía te enseñaré cómo reparar tu app de accesorios de Xbox de una manera rápida y fácil. Primero haz clic a tu botón de inicio. Selecciona la configuración. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones instaladas y hazle clic. Busca el app de accesorios de Xbox. Haz clic a los tres puntos para abrir las opciones de accesorios de Xbox. Abre las opciones avanzadas de accesorios de Xbox. Busca restablecer. Si el app de accesorios de Xbox no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de accesorios de Xbox no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el app de accesorios de Xbox todavía no funciona, reiníciala. Con esta opción, los datos de la aplicación de accesorios de Xbox se eliminarán. Presiona Restablecer accesorios de Xbox. La última opción será desinstalar el app de accesorios de Xbox. Esto eliminará la aplicación de accesorios de Xbox donde tus documentos no se verán afectados. Presiona Desinstalar. Desinstalar. Ahora abre la Microsoft Store para descargar accesorios de Xbox. En la barra de búsqueda escribe Accesorios de Xbox. Haz clic a Accesorios de Xbox. Espera a que la app de accesorios de Xbox sea descargada e instalada. Ahora puedes abrir accesorios de Xbox. Adiós. 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 Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.